hola y bienvenidos a los juguetes de marty esto es camino al snyder cut y acá les tengo otro super unboxing acá de otra figura escala 1.6 de acá del gran aquaman interpretado por jason mamoa aca card rogo muy buen interpretado super super cool es este this guy jason mamoa y muy contento de abrir esta versión de aquaman que es un hog toys el hog toys de aquaman de justice lee como pueden apreciar you can't save the world alone por supuesto y no muy contento de tener ya sería mi tercer action figure escala 1.6 muy muy emocionado como pueden ver ya les había hecho el unboxing acá de joker muy chévere muy pero este de acá no es hot toys es de soso toys creo no me acuerdo pero acá de flash si es de hot toys y como les había dicho ya está increíble muy chévere y este también se ve muy muy bacán tiene muchos muchos accesorios bien chévere pero no nos dejemos de hablar y empecemos con este unboxing y acá lo tenemos a aquaman interpretado por jason mamoa miren el arte acá el poste de acá se ve bien bien chévere ahí tenemos hot toys dc acá en el lado dice aquaman y acá también acá abajo dice justice lee y acá atrás están los créditos de todas las personas que trabajaron acá oh no acá no está eso está en el otro lado pero ahí tenemos ahí el el lo eslogan you can't save the world alone pero entonces saquémoslo y bueno acá sí tenemos a casa incluido las personas que trabajaron acá en este personaje de aquaman y qué tal ahí está él pero bueno sin más perder el tiempo saquémoslo y acá tenemos su staff su trident está grande está nice como lo pueden ver vamos a dejarlo acá a un lado y vamos a mostrarle los accesorios mira bien estas versiones de justice lee de estos personajes vienen con el box de la película ese del box que después abre el portal y bueno ahí viene con manos y vamos a sacar sacarlo y ahí lo pueden apreciar mejor qué tal y ahí le hemos sacado ya todos es plastiquitos protectores y ahí lo tenemos y ahí lo tenemos al gran aquaman está bien bien cool miren ahí y si obviamente se parece al actor no está bien nice está bien nice si estos hot dogs están bien hechos estas articulaciones y no se parecen se parecen bastante entonces vamos a ponerle acá su trident y acá tenemos al trident esto no es un trident este tiene 5 pero no es grande es casi del tamaño es más alto que él es más alto que el personaje entonces como para que lo agarre necesito diferentes manos entonces vamos a poner las manos que le van a permitir agarrarlo y acá tenemos a las manos que van a permitir que agarre ahí su trident vamos a ponerse vamos a ponerse y ahí están entraron bien una de las cosas bien chéveres acá de los hot toys es que nos vienen acá con unos repuestos acá por si acaso para los pegs acá de los de los de las manos eso es muy bien muy buen detalle la gente de hot toys se le aprecia se le aprecia por eso y bueno entonces pongámosle acá su trident bien y ahí está cool que cool de verdad con su staff que nice está bien bacán muy contento muy contento acá y estas versiones como ya habían visto con el flash vienen con su parador que dice justice lee y aquaman y ahí lo tenemos en su parador ha quedado bien bien chévere este aquaman ahí no muy contento y acá le vamos a poner su box para que le quede ahí bien bacán sí pero no me puedo quejar en verdad los detalles no sé cómo cómo se parece al actor y se mueve bien se mueve bien me gusta eso me gusta la armadura ustedes ya saben que sí me gustan los personajes que tienen armadura y bueno viene con muchas cosas sólo viene con las manos acá con su trident o voy a averiguar cómo se dice eso pero está bien bien cool y acá lo tenemos al gran aquaman interpretado por el gran jason mamoa a.k.a. carl drogo pero no ahí está este hog toys está bien bien chévere muy muy bacano es idéntico obviamente lo pueden apreciar viene acá con su trident que está bien chévere le tuve que cambiar las manos ahí para que para que agarre y viene acá con el box y no otro prop ahí de justice lee pero ahí está él está muy muy estoy muy contento con 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 esta versión de aquaman la armadura y todo no muy brillante jajaja se mueve bien ahí está listo para el display ahí y con su stand gracias a él la gente de hot toy por siempre ahí tener en cuenta ahí el el display que que va a estar el personaje jajaja no se olviden ahí de dejarme sus comentarios de darle like de suscribirse a ver qué opina acá de el camino al snyder cut de justice lee están emocionados así como lo estoy yo bueno la primera película me gustó me pareció entretenida obviamente tiene sus problemas yo sé que no es lo que el director quería Zack Snyder pero bueno ahora él tiene ahí las redes y entonces él va a controlar a ver esta esta versión de de la liga de la justicia con estos personajes que son bien chévere y bueno no se olviden estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y bueno ya ya y ya 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 ¡Gracias!